Hermano mío, lo que puedo y lo que debo Para que me dé un poco de coco, para que me dé un poco de pega Para que me dé un poco de coco, para que me dé un poco de pega ¡Ay, qué dame sí! Ay, que dame sí, del coco, ay, dame tú Ay, que dame sí, del coco, dame tú Ay, que dame sí, del coco, dame tú No me lo desejo, dámelo mojado Échamele un poco de habichuela Como a mí siempre me ha gustado Ay, que dame un chingo, del coco, ay, que dame sí Del coco, ay, que dame tú Del coco, ay, que dame sí Del coco, ay, que dame tú Del coco, ay, que dame sí Del coco, ay, dame tú Del coco, dame sí Del coco, ay, que dame tú No me lo desejo, dámelo mojado Échamele un poco de habichuela Como a mí siempre me ha gustado Ay, que dame sí Del coco, ay, que dame un chingo Del mío, ay, que dame tú Del coco, ay, que dame un chingo Del mío, ay, que dame tú Del coco, ay, que dame un chingo Del mío, ay, que dame tú Del coco, ay, que dame un chingo Del mío, ay, que dame tú Oye, mire ella Échame de salsa, ese coco No me lo des seco, dámelo mojado Echame un poco de abichuela como a mi siempre me ha gustado Hay que dame un chino, hay que dame sí, ay dame un chino, hay que dame tú Dame un chino, hay que dame tú, hay que dame un chino Dame tú, hay que dame un chino Oye, Rudy Santana y orquesta, hermano mío Ay, pero qué sabroso Mmm, qué bueno No me lo des seco, dámelo mojado Echame un poco de abichuela como a mi siempre me ha gustado Hay que dame sí, ay que dame sí, ay que dame un chino Ay, dame tú, que sabroso Dame un chino, hay que dame sí, ay que dame un chino Hay que dame tú Hermano mío Ah, no me lo des seco quis flat Y también, sí, ay, por favor Ay, conmigo Gracias.